Conflictos, limítrofes y agrarios han provocado la proliferación de plagas como gusano descortezador, muérdago y picudo, principalmente en las regiones Sierra Norte, Sierra Sur y Mixteca. Así lo indicó Porfirio Chagoya Villanueva, director de la Comisión Estatal Forestal. Señaló que principalmente el incremento de las plagas se da en las zonas donde no hay aprovechamiento forestal. Respecto al saldo de la temporada de incendios, dijo que con 40.000 hectáreas siniestradas, el Estado de Oaxaca se posicionó como la tercera entidad más afectada por incendios forestales. Explicó que fue en las regiones de Sierra Sur y la Mixteca en su mayoría donde se registraron estos incendios. Bueno, tenemos descortezador en la parte de la Sierra Juárez, un poco en la parte de Sierra Sur, tenemos el tema de los defoliadores en la Sierra Sur, algunos picudos. Entonces, el mayor problema que tenemos nosotros en el tema de plagas son los conflictos limítrofes o agrarios que tienen las comunidades, porque bueno, pues no se ponen de acuerdo por ciertos territorios y no nos permiten entrar y la plaga sigue creciendo. Entonces, es un problema muy fuerte que tenemos en la parte de la Sierra Sur principalmente y un poco en la Mixteca, aunque en la Mixteca ya la estamos atendiendo puntualmente. Vamos a atender la Sierra Juárez también en los lugares que están libres de aprovechamiento forestal, porque los que tienen aprovechamiento forestal, pues tienen recursos para hacer sus propios saneamientos de plagas y sanidad. Entonces, en ese sentido, pues vamos a trabajar sobre los municipios que no tienen aprovechamiento forestales y vamos a apoyar a la mayoría de los municipios del estado. En las mayores cantidades de hectáreas siniestradas, la Mixteca también fue una zona muy complicada, la zona del Istmo y la costa oaxaqueña. Nosotros atendimos con puntualidad cada uno de los lugares, sin embargo, pues también tenemos la situación de que pues nuestro tiempo de reacción es muy lento, no porque nosotros no nos preocupemos por ello, sino porque pues a veces son 10, 8, 10 horas de carretera, más otras 8, 10 horas a pie para subir al bosque, entonces pues a veces tenemos una reacción de 6 a 8 horas, a veces tenemos una reacción de más de 10 horas, dependiendo del lugar y la orografía. En cuanto a recursos, dijo que este será un año difícil para la COESFO, ya que ejercerán de 25 a 30 millones de pesos. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.